El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 1 Corintios 12 dice, 4 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerio pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este Estado por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu a otros de diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. como Él quiere tenemos un doble es como que quien tiene una semilla en su mano es como el agricultor que tiene una semilla en su mano que siembra y está seguro que va a cosechar, va a recibir pues en este momento pensemos eso y salgamos de esa oscuridad en la cual hemos estado encerrados negligiendo, renegando, murmurando y empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos a cada uno a esta hora conforme a la manifestación del Espíritu Santo entonces es de esa manera que Dios quiere que la iglesia sigamos unidos unidos, unánimes esforzándonos porque la Biblia nos dice ahí que Jesús, el Señor, aquel que había dado los talentos a su siervo volvió Jesús dijo yo me voy pero no os dejo huérfanos os enviaré a un consolador que esté con vosotros todos los días hasta el fin del día y aquí en la casa de mi Padre muchas moradas hay entonces nuestro Señor es Jesucristo recuerde que Él le dijo a los discípulos quedaos en Jerusalén en el aposento alto ahí es donde vemos la manifestación del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban esperando la promesa que Jesús les había dado es ahí donde ellos recibieron el impacto del Espíritu Santo en su vida y desde ese momento empezaron ellos a predicar la palabra de Dios a expanderse a usar el talento que Dios les había puesto en sus manos y ahí es donde vemos en el libro de Hechos hombres, mujeres, esforzadas que no enteraron el talento sino que lo echaron a trabajar y fue ahí donde Dios se glorificó sanando, libertando y haciendo grandes prodigios en medio del pueblo eso es lo que Dios quiere hacer en su iglesia porque hoy en día podemos ver que algunos han usado los dones de Dios para negociar la obra de Dios y da lástima porque Dios ha dado por gracia se dice que demos por gracia lo que hemos recibido yo no conozco a un Cristo que vino a vender la palabra no conozco a un Cristo que vino a sanar por dinero yo conozco a un Cristo que está de la miseria que estendió su mano para levantar y hacerle nueva criatura para la alabanza de su nombre que se lo muestre porque es para el Señor he aquí yo vengo en breve y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra cuando llegó el Señor uno le dijo he recibido cinco talentos más el otro le dijo he recibido dos más y el otro le dijo yo lo enterré si el Señor viniera hoy que respuesta le daríamos que respuesta le entregaríamos si Dios te usaba en esta área y en esta otra y hazte descuidado ese don que Dios ha puesto en tu vida que responderíamos que le diríamos al Señor empezaríamos a excusarnos delante de Dios no hay excusa alguna Dios quiere que su iglesia nos esforcemos y seguamos siempre adelante empezando a trabajar lo que Dios ha puesto en nuestras manos el talento el don que Dios ha puesto en ti como le dice Pablo a Timoteo no descuides el don que hay en ti hay muchas personas que han descuidado el don y piensan que el don trabaja por así nomás solamente porque Dios usó hoy pero no cultiva ese don Dios no trabaja así acuérdese que aquel que tenía cinco lo invirtió se esforzó por invertirlo y obtuvo resultados grandes si ahora en adelante empezamos a invertir más tiempo en Dios empezamos a venir más a la iglesia empezamos a orar más en la iglesia en la casa donde sea que estemos empezamos a predicar más en las calles ahí vamos a empezar a ver que Dios ha puesto un potencial en tus manos para que llevemos la palabra de Dios al que está perdido sin Dios y sin esperanza me impacta mucho cuando me dedico a muchas personas que están bebidas tristes destrozadas por el pecado por el fracaso que ha llegado a su vida pero cuando llego con una palabra Cristo te ama Él murió por mí Él murió para perderte tus pecados Él te puede sanar Él te puede libertar y cuando oramos me empiezan a decir mira yo he sentido algo algo que ha pasado en mi vida yo me sentía mal me sentía triste pero que ahora te ha volado a alguien un cambio en mi vida eso es lo que Dios quiere una iglesia que es que andara lo que Dios ha puesto en sus manos Dios dice en su palabra y por todo el mundo y predicada el Evangelio es toda criatura hay muchos que se han callado y no te preocupes las piedras van a hablar muchas personas que son inconversas y empiezan a hablar de Dios a otras personas mientras que aquel cristiano que se congrega todas las veces en la casa de Dios y llora ni tan siquiera hasta el día de hoy has podido dirigirle un glorio un Dios te bendiga a ese prójimo a esa persona que si se muere se va a su Dios y sin esperanza y que será de ti amado hermano cuando Dios te diga yo puse la palabra en tu boca y no se la dijiste aquel que estaba perdido parece que está fuerte Cristo está a las puertas Cristo está a las puertas Él viene pronto viene por una iglesia esforzada por una iglesia que se ha unido de mano en mano y su talento en mano y marcha y a pelear la buena batalla de la fe en Cristo Jesús sabe que muchos han enterrado su talento y han tomado entretenciones que el diablo les ha puesto en su vida y es ahí donde han perdido la vida con Dios la vivencia de Dios en sus vidas porque están siguiendo la entretención que el diablo les puso en frente de sus ojos en su trabajo donde quiera que estén se están entreteniendo jugando al evangelio viviendo una vida doble y han descuidado la vida de Dios en sus corazones y por eso es que ya no sienten a Dios ya no hablan lenguas como hacían antes ya no predican la palabra de Dios como lo hacían al principio porque han enterrado el talento pero Dios dice busque ese talento métete conmigo que vuelve a levantar la iglesia de Dios en tu vida claro que si negligen mucho y sigue negligen y sigue siendo indiferente con Dios sabe lo que Dios va a hacer va a salvar a aquel que está perdido y lo va a traer delante de usted se lo va a poner enfrente para decirle que él también quiere su recurso que si usted no quiere él te va a querer porque Dios cambia y transforma con tu espécie yo he visto muchas personas que dicen porque a mí Dios no me usa como usa este que vino un mes dos meses tres meses y yo tengo muchos años en el Evangelio lo que pasa es que hace tiempo escondiste ese talento que Dios puso desde el momento que aceptaste a Cristo Jesús lo escondiste lo enterraste y ya no le diste pida a ese don que Dios puso en tus manos pero este que aceptó este mes este que aceptó el lunes pasado ha puesto en obra ha puesto en práctica el impacto que Dios ha hecho en su vida que está decidido a servir a Dios a salvar su vida por Jesucristo Cristo nos ama Él es amor misericordioso y si usted está viviendo una vida doble eso es causa de que usted ha descuidado el don de Dios que Dios ha puesto en su vida y Dios no comparte su gloria con nadie todo lo que es pecado es pecado por mucho que usted lo tilde pequeño o grande se llama pecado y el pecado es abominación delante del Señor si usted está viviendo doble vida y está tratando de aparentar que tiene un talento y le está ejerciendo cuidado porque Ananía quiso hacer lo mismo y no pudo mentir al Espíritu Santo de Dios que tuvo que caer muerto delante de la presencia de Dios así es que ha llegado el momento de que enderecemos nuestros pasos y tomemos mano del talento que Dios ha puesto en nuestras manos y seguir adelante porque eso es lo que nos resta el alto camino nos resta tenemos que seguir peleando la batalla Satanás se está levantando de una forma y otra pero no le ponga atención a eso ponga atención a esta palabra que dice que muy pronto sonará la competa y que la iglesia de Jesucristo nos vamos de esta piedra a gozar a la presencia del Señor para siempre en la gloria de Dios cuando se van cuando se van cuando se van cuando se van cuando nos vamos cuando nos vamos a cantar al Señor a darle gloria a Dios a la señora que está lo que no posee en humanos buen buen ser y en buen ser en lo poco me fuiste su piel mire porque a veces quizás nosotros tratamos de hacerlo grande pero Dios lo que me impresiona es los detalles que a veces hacemos que quizás estamos adoloridos estamos en prueba pero decimos yo no me voy a quedar yo voy para la iglesia yo voy a seguir predetando yo voy a seguir alabando a Dios yo voy a seguir bendecido a Dios eso es lo que Dios me impresiona eso es lo que Dios me impacta a un cristiano esforzado valiente que no nos detiene nada ni las olas que se levanten enfrente de él porque no vemos las olas no vemos los problemas no vemos lo que diría un aparente hacer delante de nosotros yo veo aquel que murió en la cruz del Carvalho pero que hasta el ser día y se tendrán la tierra las puertas fue abierta la boca que estaba apando la tumba fue echa a un lado y mi maestro resucitó a tres hermosas con poder y gloria con poder y gloria y yo no me canso de decir que Cristo salva que Cristo sana que Cristo redime no importando la condición yo quisiera hasta buscar una inyección y tomar esto y poderlo transmitir a muchas personas que están creyendo muertas espiritualmente que ha descuidado la vida de Dios en sus vidas sabe lo que es precioso la presencia de Dios sabe lo bello que es meterse con Dios cuando su presencia viene como la emoción aleluya que viene de lo alto aleluya que nos enguerden y empezamos a adorar a Dios empezamos a sentirnos como que estamos al lado de los ángeles ahí diciendo santo 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 estoy en la tierra así pero digo santo 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 porque hay una sangre que me limpia de pecado y me hace entrar a la presencia aleluya santo aleluya 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 Dios no quiere que vivas así relegando Dios no quiere que vivas jugando al evangelio Él quiere que le entregues todas tus cargas a Él que Él se encarga de quitar todo eso que está en tu vida pecado alguno que haya Él lo quita solamente permite a la sangre de Cristo que entre a tu vida y verás el cambio que Dios va a hacer en tu corazón solamente abre tu vida a Dios y Dios entrará a tu vida y verá grandes cambios que nunca crees que se entierra tu talento Dios quiere verte en la área que Dios te ha puesto que Satanás siempre se va a levantar y se levante como se levante nosotros somos llamados a seguir adelante y den un fuerte aplauso a usted a usted a usted que Dios